Si la investigación sigue adelante, se sigue tirando del hilo del rescate del gobierno a Globalia, atención, porque aquí podrían aflorar delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos por parte del Consejo de Ministros que presidía Pedro Sánchez por haber aprobado ese rescate a Euro Europa. Aquí el problema es que aparece un rescate multimillonario. Aparecen rutas de ella utilizando los servicios, digo yo que de la diplomacia, o los servicios del Ministerio de Exteriores. Aparecen efectivamente cartas de recomendación para entrar en concursos públicos. Aparece su entrada y enchufe, porque no tiene titulación universitaria en una universidad pública. Aparece que todo esto, porque en esa fotografía ella también, en condición de que estaba de Africa Center, también se le enchufó en el Africa Center. Aparece todo y todo casualmente está relacionado con países o con destinos que recibían subvenciones de España, con entregas de sedes a organismos que reciben subvenciones de España, incluida la utilización durante 75 años de una sede de 9.000 metros cuadrados en la mejor zona de Madrid, todo acaba en el gobierno, todo acaba en actos del gobierno, en subvenciones, en ayudas. Y todavía falta otra pata más, que es la que hemos comentado en alguna ocasión, de la patronal, cuyo presidente financia la cátedra de Begoña Gómez y entonces el gobierno le aúpa esa patronal y ahora le va a meter ahí con calzador en el diálogo social para que tenga un lugar privilegiado. Torres, ¿no? Se llama el señor. Sí. Entonces, al final, cuando ves tantas cosas, por eso yo siempre digo, es que en el caso de Begoña Gómez es de los pocos que es que no hace falta interpretar nada. Es que tú pones todo cronológicamente sobre la mesa y dices, hombre, pues si es un, ¿cómo se suele decir el dicho este? De si grazna como un pato, camina como un pato y parece un pato, igual es que es un pato, ¿no? Yo, mi sensación final es, si tiene que ir contestando Pedro Sánchez a cada una de las informaciones que damos, uno, debe haber como 150 informaciones que señalan claramente a Begoña Gómez, dos, no tiene respuesta ni a una sola de esas informaciones. No ha pedido rectificaciones. ¿Por qué ha optado? Ha optado por descalificarlas en bloque sin entrar al detalle, porque como entra al detalle no tiene nada que decir. Eso es, el comodín del fango. Fin de la historia. Es decir, cada vez que alguien le da, soy la víctima, soy la víctima, ya vení, los de la fachosfera, que no, no, que conteste. ¿Por qué estaban todos juntos en esa fotografía? ¿Por qué aparece una entidad que acababa de recibir el compromiso suyo, señor Pedro Sánchez, de darles la cesión gratuita, regalarles la utilización de un pedazo de sede en lo mejor de España? ¿Por qué? ¿Por qué aparecen todos juntos? ¿Por qué había esa relación de amistad? Porque la ley de conflicto de intereses refleja perfectamente que en el momento en el que haya la más mínima relación, no puede intervenir en uno de los actos en los que tiene relación el cónyuge el cargo de la Administración Pública, ni le cuento si es presidente del Gobierno. Y usted intervino, el Consejo de Ministros valoró y aprobó, por ejemplo, el rescate de Globalia. No puede hacerlo. Y como no puede dar una sola respuesta a ninguna de las informaciones, ha tirado por la carretera del medio a decir es una campaña contra mí, es la confabulación. No, no hay ninguna confabulación.